Música Hola buenas chavales, ya estamos aquí con un nuevo episodio de suertes O sea, acaba de empezar, he entrado en la partida empezada Por eso he entrado así un poco más tarde Pero bueno, vamos allá porque pensaba que estaba un poco empezada Y acaba de empezar ahora mismo Así que a ver si puede salir algo guapo aquí en raid A ver, a ver Vamos, vamos Tengo el UAV, a ver, está pillando B Voy a echarle una mano Vale, vale Ya tengo el paquete Y el cazador, vamos a tirar esto por ahí Creo que salen detrás Sí, están pillando A A ver, a ver Sí, Diego, que creo que vienen por aquí ¿Dónde están? Madre mía ¿Dónde están, tío? Ahí están en A A ver si llega el C4 Vale Vamos a tirar el paquete, pero ya A ver, ahí no me gusta Toma ya Toma ya Cazador que me comió Voy a tirarle el cazador a los que vienen por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guardián Vale, otro cazador, venga Al otro que viene Venga, para ti Venga, a ver si llegamos a B Matamos a uno ahí Mientras pillamos A ver, a ver Pueden salir por aquí Parece que venga uno Vale Otro cazador, venga Bueno, pues eso Estoy jugando así solo Porque Esto que Pierdo muchísimo tiempo Cuando Cuando Juego con Chache y eso Que va tirándome paquetes Hola, que me salen detrás No, tío Bueno, tengo el paquete 14-2 La verdad que Entrar ahí y estar empezada Bastante bien En solo un minuto y medio O una cosa así Pero es eso Al pillar los paquetes De los demás ¿Qué es? Los pierdo bastante tiempo Porque se cogen súper lentos Cargar Lo he matado Ala, ala Qué precisión Madre mía Madre mía Voy a ver si llego a B O vamos C, C Vale, está la torreta aquí Vale A ver si la pillo Y así que me dé Otro paquete A ver Voy a esconderme Por si acaso Que siempre me pasa Lo mismo Lo he matado Vale Vale, vamos a tirarlo por aquí Voy a tirar de mientras Voy a tirarlo todo Eh, que perdemos B Madre mía Madre mía A ver, a ver Qué me ha tocado Guardián No a V Bueno, pues que den Más asistencias Vamos a Eh Vale, vale, vale Vale Voy a meterme ahí en C A ver si Puedo pillarla ¿Lo he matado? Sí Vale, vale, vale Eh, que vienen Que vienen Están subiendo arriba Vale, creo que no vienen Uf, uf, uf Lo que me ha faltado Vale, voy a tirar Las rachas Y así A ver si me Puedo sacar otro paquete Lo que quiero hacer A ver A ver, a caer fuera Bueno, llevo el sombrero negro Por lo menos Uf Uf, uf Me ha faltado Vale, no se está pirando nadie A ver Mierda Mierda, mierda Que me lo joden Quería tirar el U a V Eh, corre, quita Mira, tío Bueno, total era un U a V de respuesta Ahí va eso Bueno, está arriba Vale, ya tengo otro paquete Es un no parar Lo han matado Creo que lo han matado Vale, están todos aquí El que creo que viene por aquí Sí Eh Es que, claro Si voy a saco ahora Y me saco Otro paquete Tomamos al Podría quedarse ahí a poco Voy a tirarlo Voy a tirarlo Porque me va a dar otro Con esto Si no me quedaría muy poco Vale, ya tengo otro Vamos a quedarnos por aquí A ver si no me matan A ver si no me matan A ver si no me matan Vamos, vamos Vale, corre Uf Uf Al límite Eso sí que es al límite 0,5 segundos Creo que quedaban He pillado el helicóptero ahí A última hora Bueno, una pasada 25-2 La primera ronda Bastante bien Y encima estaba ya Ahí que he entrado Y ya estaba empezada Y bueno Por lo menos Se está aguantando Todo el equipo Que me acababa de Intentar grabar Dos episodios así Y en los dos Se han quedado Tres o cuatro La partida Pues no encontraba a nadie Y la verdad Que no me mola nada Cuando te pasa esto Pero bueno Y eso que voy con rachas De estas pequeñas A ver Vamos a tirar el El paquete por aquí El UAV Que es lo que puedo tirar De momento Así a ver si Me están dando asistencias Si saco otro paquete De mientras A ver que creo que vienen Por aquí Ahí está Eh, eh, eh De mierda No será de ellos Vale, un coche Creo que vienen por aquí Sí A ver Vale, voy a pasar Está ahí arriba Está ahí arriba A ver que creo que vienen más Voy a tirar el coche aquí Y así ¡Hola! ¡Uh, uh, uh! ¡Hala! Que no se muere, tío Vamos a por ese No me queda nada Para otro paquete Creo que he subido arriba No estoy muy seguro Vale Ahí Ahí no mola ¡Eh! ¡Buah! ¡Buah! No me ha matado De milagro No me ha matado Vale, otro paquete Venga No voy a pillar banderas Para así que dure un poco más Irme hacia la parte esta de A Voy a tirar el paquete aquí Bueno, voy a tirar el helicóptero ya Voy a tirar por B Que parece que estén todos por aquí Bueno, bueno Que se ha hecho Ahí A ver No me fío nada A ver, a ver Bueno, llevo racha Tío, ¿pa' qué hablo? En el momento que digo Que llevo racha ¡Ah! ¡Joder! Ah, digo El helicóptero ya Ya se lo han cargado No ha matado a nadie Este creo que me está dando la vuelta Tío, un escupirazo, chaval Venga, va, va, va No mola porque tenemos las tres banderas Que están pillando B y C A ver El de B creo que lo ha matado el helicóptero Están en C todos Vamos, vamos para allá A ver si llego Eh, ya me está dando lagazos Me está dando Ahora Los lagazos que no me molan nada Ah, no sé ni cómo lo ha matado No sé qué pasa A ver, a ver A ver si pasan los lagazos estos, tío Porque si no, no Ahora aparece Venga Así que de vez en cuando Pues me hace eso No, tío Atención Paquete de ayuda enemigo en camino Entra un paquete Si llegara Está muy lejos Eh, está por aquí Vale, vale, vale A ver si pillo a los que Normal suelen salir arriba Cuando te pones aquí Pero no Van a salir por debajo a lo mejor Tampoco Voy a pillarla Porque si no Se va a terminar Súper pronto Que ya no queda casi Así que de vez en más Eh, no, 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 tío Me he matado un coche, tío Ganado del paquete Que tenía otro Otro ya casi 38.5 ¡Hala! Mira que lo había visto En el UAV Pero demasiado tarde Pero están saliendo aquí ¡Hala, hala! Está muy lejos ¡Oh! Me lo quitan, ¿no? Sí, me lo han quitado Pero ¿por qué no pilla banderas, tío? A ver, 39.6 Bueno No está mal A ver, voy a intentar Pillar a... ¡Hala! ¡Buah! Igual lo mato Madre mía No se le veía ni el pelo A ver ¿Por qué no pillan nada, tío? A ver estos que vienen por aquí ¡Buah! Ahí, está andando por esta parte Con la escopeta No me fío nada Del de la escopeta Ya está Bueno, 47 No está mal Para... Para ir así Con estas rachas Que bueno Últimamente La verdad que me está costando Bastante más De sacar partidas así Con muchas bajas Pero También es tener suerte Como se dice Como... Se dice la serie Porque si no Te tocan rachas así guapas Pues está bastante difícil De sacar partidas Con resultados abultados Aunque también está Esta, por ejemplo Ha durado muy poco Pero bueno Ha estado divertida Sobre todo el helicóptero ese Ahí al límite Cogiéndolo Y nada Espero que os haya gustado Hasta la próxima Hasta la próxima